La gran ventaja de estar con tu padre es que te enseñan los secretos, porque este oficio es muy complicado a la hora de aprender, no te quieren enseñar los secretos. Empecé a trabajar de albañil o de peón a los 15 años, de la mano de mi padre. Íbamos en aquel momento los dos solos y mi padre era un gran profesional, estaba muy reconocido en su momento y había aprendido el oficio a principios del siglo pasado. Una de las bóvedas que él estaba más orgulloso es lo que llamamos la bóveda de caracol o helicoidal, que es de las más difíciles de realizar. Y tuvimos la suerte de que ya a los 15 años ya pude construir, o la construyó él, una, donde ya empecé a aprender. La bóveda tabicada o bóveda catalana se considera de las más difíciles, porque el ladrillo lo aguantamos plano, no de canto. Y lo usamos muchas veces sin cimbra y lo colocamos en el aire, con lo cual se necesita un poco de pericia. No se han caído, pero sí que ha habido pequeños accidentes. A veces por querer correr mucho, has dejado de hacer algo y lo que llamamos una bóvedilla, un revolto en pequeño. A veces si no trabas las vigas y tal, se te puede abrir. A veces sí, son fallos de juventud también, de querer correr mucho. La bóveda se construye poco, casi se ha dejado de construir, porque a mi parecer el hormigón desplazó este sistema. Se necesitaba mucha mano de obra y entonces especializada para hacer las bóvedas. Y con lo otro era más fácil y se introdujo en el mercado desplazando un poco. Yo al estar en un pueblo pequeño y haber aprendido la técnica, he sido un poco tozudo. He ido construyendo siempre que he podido. Enseñaba a un cliente que se podía hacer con bóveda y esto me ha dado este privilegio de poder tener muchas bóvedas construidas. Este sistema, para según qué cosas, por ejemplo, para una escalera, es incluso más económico que una losa de hormigón. Ahora, si vamos a construir bóvedas ya de un diseño más complicado, quizá no. También el hecho de que se haya perdido el sistema o no sea tan popular, hace que encarezca. Porque la mano de obra, al no estar tan especializada, es un poco más lenta y tal. Pero en realidad decimos que es económico porque es catalán. Aquí somos, es por eso.